Muchas gracias por seguir sintonizando nuestro canal, mirando y compartiendo nuestro contenido y por suscribirte si aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo, espero que estéis bien y que Dios los siga bendiciendo grandemente. Ya sabéis que tenemos proyectos en mi canal, tenemos el proyecto costura, la operación de dos personas mayores de mi canal, que una ahorita va el video, ella se explica y vosotros quiero que veáis este video hasta el final y también se nos suma la operación de un niño. Ya sabéis nuestro lema, más alegría menos tristeza, más positivismo menos negativismo y seamos constructores y no destructores en nuestra sociedad y hoy si nos vamos ya al lío del lío y como suelo decir yo agárrense que vienen curvas, pero curvas para que abran vuestro corazón y seáis generosos y podréis empatizar y ayudar a esta abuela. Abuelita de 73 años necesita ayuda para poder operarse de la vista urgentemente. Ya sabéis que ya he subido videos anteriores, pero no había una fecha, ya hay fecha para la operación de esta abuelita. El 13 de julio le van a ir operando por partes, el primer ojo se lo van a operar, como recuerden que ya tiene 73 años, entonces no la pueden operar directamente los dos ojos. Así que van a ir con el primer ojo, le va a costar 10.000 lempiras, ella reside en Honduras. Tenemos en caja 4.000, necesitamos 6.000 lempiras para completar la operación de su ojo, luego creo que dará un tiempo para la operación de su segundo ojo, porque tiene en los dos ojos cataratas. Antes de poner el video donde ella les explica, también quiero explicarles yo. Ya sabéis que aquí en transcurso de mi video aparece mi número telefónico, donde vosotros me podéis escribir al whatsapp para ayudarles información. Ya sabéis que no me tenéis que depositar el dinero a mí, sino que va directamente a esta persona en mi canal. Nadie deposita dinero a mi nombre, sino que se envía directamente a la persona que lo necesita. Y entonces para aclararles y decirles esto, y para que también vosotros sepáis, ella me ha enviado un video explicando, y también ella espera tocar corazones y personas que sean capaces de empatizar, echarle una mano y ayudarla. Así que aquí les dejo el video a continuación para que vosotros mismos seáis testigos y vosotros mismos os dais cuenta, corre video. Bendiciones, les saludo desde Honduras, al canal Soy Mario, gracias a Dios porque hace unos meses yo fui guiada por Dios para escribir al joven Mario a su canal, y solicitando una ayuda para una cirugía desde mi vista, ya que he perdido la visión. Y gracias al Señor, gracias a Dios y gracias a Él que me contestó que fue solicito en escuchar mi petición. Pero después de todo este tiempo he estado viajando desde la ciudad de La Ceiba a cuatro horas en bus hacia la ciudad de San Pedro Sula, donde se encuentra ubicado la clínica de Ojos, donde he estado viajando. Gracias a Dios ya hace unos tres, cuatro días se me dio la cita final para ya la operación, que será el 13 de julio, la cual me tiene un posto de 10.000 lempiras por un ojo, que supuestamente me van a hacer uno primero y luego después, al tiempo el otro, la operación. De lo cual, pues, estoy agradecida con Dios y a dos personas del canal Soy Mario que tuvieron a bien ayudarme, con lo cual he estado sufragando los gastos de viaje y de consultas en acá al hospital. Pero ya hoy me toca reunir esta cantidad por cuanto no tengo los recursos y estoy apelando a la buena voluntad de los que quieran apoyarme en esto. Gracias a Dios por eso, yo estoy compartiendo también una alabanza porque esta es mi pasión, la guitarra, la alabanza a Dios, darle a agradecer a Dios por todas sus bondades. Y he querido compartir esta alabanza que hace unos cuatro años yo la canté, la grabé, buscando mi vista, pues, estaba bien y pasó el tiempo y mi vista se fue acortando y acortando, al lado que ahora, pues, sí tengo la dificultad, pero espero en Dios que pronto estaré bien, que mi visión volverá y agradezco altamente la colaboración que a través del canal Soy Mario me pueda hacer brindada. Dios bendiga sus vidas, yo sé que Él le recompensará en grande al que tenga su buena voluntad de apoyarme para poder hacer esta cirugía que ya me toca el 13 de este mes de julio. Así que Dios bendiga sus vidas, gracias a Dios por todo y gracias por atenderme. Con tus ojos en los ojos del Señor de Galilea, con tus ojos en los ojos del Señor que calma la mano. Y Jesús me guarda y me guía cada día sin cesar, y con tus ojos en los ojos del Señor que calma la mano. Con tus manos en las manos del Señor de Galilea, con tus manos en las manos del Señor que calma la mano. Y Jesús me guarda y me guía cada día sin cesar, con tus manos en las manos del Señor que calma la mano. Y Jesús me guarda y me guía cada día sin cesar, con tus manos en las manos del Señor que calma la mano. Y Jesús me guarda y me guía cada día sin cesar, con tus manos en las manos del Señor que calma la mano. Y yo me sigo enamorando, me sigo enamorando, me sigo enamorando, me sigo enamorando de Él. Y yo me sigo enamorando, me sigo enamorando, me sigo enamorando de Él. Y yo me sigo enamorando, me sigo enamorando, me sigo enamorando, me sigo enamorando de Él. Si habéis visto el video, ya sabéis que aquí aparece mi número telefónico, donde vosotros podéis contactaros si queréis ayudar, si sentís el deseo y la voluntad de echarle una mano a la abuelita, para que el 13 de julio pueda operarse. Ya sabéis que ella el 10 o 11 de julio máximo, ella tiene que tener los 10 mil completados y la seguridad, porque ya hay fecha, entonces nos estamos moviendo respecto a eso, porque ya hay una fecha fija. El 13 de julio ella tiene que operarse, tiene que tener el dinero máximo el 10, 11 de julio a más tardar, porque recuerden que se tiene que pagar la operación, para que ella la metan en el quirófano y le realicen el proceso, ¿verdad? Ya sabéis, así que yo sé que Dios va a tocar corazones, porque es una abuelita que cree mucho en Dios, confía mucho en Dios y Dios a sus hijos nunca los abandona. Como dicen por ahí, es una abuela que le gusta cantar alabanzas, que se congrega y que siempre tiene esa fe y esa confianza en Dios. Y eso es bueno a estas alturas de la vida, tener esa fe y esa confianza en Dios. Así que nada, es lo que yo les puedo decir. Ya sabéis que si queréis ayudar, podéis escribirme a mi WhatsApp sin ningún problema. Y así que nada, cuidaros mucho, bendiciones y suscríbanse. Y no se olviden siempre de ser positivos y en la medida que podamos ayudar y hacer buenas, buenas obras. Así que nada, cuidaros mucho y bendiciones y suscríbanse.